Hola, estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a ver un video cuando nosotros tenemos la pérdida de extensión en nuestra columna, sobre todo en el área lumbar y en la parte dorsal, tanto dorsal alta, media o baja. Este ejercicio, esta manipulación sirve para ambas. Recuerde que todo esto que nosotros vamos a ver y lo que usted encuentra en nuestros videos de nuestro canal de YouTube de Biological College, lo puede estudiar usted directamente desde su casa u oficina, 100% en línea, diplomado en quiropraxia. Muy bien, entonces esta manipulación o esta técnica se recomienda principalmente cuando nuestro paciente, nosotros hemos detectado que tiene pérdida de extensión. Recordemos que los movimientos básicos de nuestra columna son flexión, es hacia adelante, este movimiento y extensión, que es hacia atrás. También tenemos los movimientos laterales, izquierdo o derecho, que son los más comunes y por los que nos permite a nosotros parte de su funcionamiento de nuestra columna. Ahora bien, cuando nosotros tenemos pérdida de ese movimiento, generalmente hacer esto se nos dificulta y no solo se nos dificulta, sino que incluso aparece dolor, pues esta técnica es la que ustedes pueden usar con sus pacientes. Recuerden que estas técnicas son exclusivamente para médicos quiroprácticos, porque el médico quiropráctico conoce de la anatomía, conoce perfectamente esta área que vamos a tratar y si alguien lo hace y no tiene la experiencia, pues lo único que puede conseguir es lesionarse a él mismo o algún subpaciente o familiar. Así es de que la recomendación principal es que estas son técnicas exclusivas para médicos quiroprácticos. Muy bien, vamos a pedirle a nuestra paciente que pase acá y se coloque de la siguiente forma. Ustedes van a poner, como ven acá, una alfombra para proteger las rodillas de su paciente y la técnica principal es no es solo lograr que ella se ponga en esta posición, sino que tenga una distancia que le permita lograr una hiperlordosis en esta área. De modo que ya estando en esa posición, que esto obviamente si la persona tiene ese problema, hacer esto le va a doler, va a resultar más incómodo, va a tener mayor rigidez de lo normal y entonces yo lo que voy a hacer es poner mis manos en el área. Si es en el área lumbar, yo voy a poner mis manos de esta forma. Fíjense que los pulgares van en esta dirección, no van así, sino que van así. Entonces, si yo voy a trabajar con las lumbares, entonces voy a poner mis pulgares acá. La palma de la mano sería más atrás, propiamente en la mitad de lo que es el hueso ilíaco. Y apuntando en esta dirección, yo le digo a mi paciente que respire y vengo y hago presión. Yo voy haciendo presión hasta lograr donde yo ya sienta que ya llegamos al límite de la extensión. Y después hago un pequeño impulso, respire y empujo hacia abajo. Por eso es importante que esto lo haga un profesional de esta área, un médico quiroprático, porque ya él sabe qué es lo que encuentra acá y cómo manipular. Si vamos a suponer que es en la espalda, en la dorsal baja, tenemos esta posición y respire, eso es. Ya que logramos, hacia abajo. Y así sucesivamente, si es en la espalda dorsal media o alta, vamos logrando esto. ¿Para qué? Para que nuestro paciente recupere la extensión. Muy bien, estimados amigos y amigas, como podrán ver, la manipulación o la técnica no es muy difícil, pero sí es recomendable solo para el médico quiroprático ya capacitado. Porque los años de experiencia y el conocimiento en el cuerpo humano, en la anatomía, pues es lo que le va a permitir hacer esto. Que aparentemente es bastante sencillo, pero si uno no tiene experiencia, pues lo que podemos lograr precisamente por la posición de nuestro paciente es una lesión. Bien, estimados amigos y amigas, recuerden que esto es importante cuando nuestro paciente pasa de los 40 años. Esas técnicas se pueden hacer de la misma forma, pero aparte de que llevan más tiempo para estar colocando a nuestro paciente con el tiempo y la paciencia requerida, pues el impulso que se va a dar siempre tiene que ser con mucho más cuidado. Así es de que esperamos que sea de su agrado. Y si es así, no se olvide suscribirse a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho y nos ayuda a motivarnos también para hacer más y mejores videos. Recuerde también que si le da like ahí nos ayuda, porque eso hace que YouTube pues recomiende más nuestro canal. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido un gusto. Saludos y hasta la próxima.